Jerarquías Zodiacales, leo, La Fuerza Vital del Universo. Cada ser viviente es la demostración del mágico poder de la vida. Cuando el hombre gana una comprensión de la verdad y conocimiento de cómo controlar este poder de la vida, y cuando logra aprender a trabajar conscientemente y en armonía con él, pasará a convertirse en un creador de verdad y llegará a controlar el proceso vital de su propio cuerpo. La enseñanza esotérica es deseable con respecto a los conocimientos más profundos y en la medida que el hombre evoluciona, va tomando cada vez conciencia más clara de que el conocimiento es poder. La presentación pública de obras intelectuales filosóficas de profundidad, que sean de una naturaleza suficiente como para entrenar un intelecto ya altamente evolucionado, no deberá dañar o lastimar a nadie. La filosofía que puede ganar la alianza de una mente ligera, también deberá cambiar los principios de utilidad cósmica con el poder de razonamiento del intelecto. Una filosofía que está dedicada al espíritu de servicio, sin importar si es más o menos intelectual en su concepción, puede ser predicada sin inconvenientes o dudas, ya que no atraerá a los que miran sólo por sí mismos o a los ignorantes que se alejan de ella por aburrida, árida o incomprensible. El estudio y el trabajo en ese orden hará al hombre libre y abierto, una verdadera avenida de expresión, cáncer, para la fuerza universal de la vida, Aries, para el poder de la creación, Tauro, y para la voluntad, Géminis, de Dios, Ser Supremo. El control de las energías naturales. El entrenamiento esotérico otorga control sobre las energías naturales. El conocimiento logrado por el camino de la iniciación crece y gradualmente se expande hasta que las autocreadas limitaciones y cristalizaciones son reconocidas y transmutadas en plenitud por el ego aspirante. El hombre o la mujer que posean esta comprensión de la vida, podrán dirigir las fuerzas naturales hacia fines valiosos. Tales conocimientos le son útiles al intelecto altamente evolucionado, estimulándole en gran forma su poder de servir a la raza. Si tal conocimiento fuera ubicado en las manos de un titán intelectual egoísta, se tornaría en una verdadera amenaza para la sociedad. En Atlántida, el conocimiento de las verdades esotéricas les fue otorgado a todos aquellos que eran clasificados intelectualmente. Con el intelecto desenvuelto más allá de la capacidad del alma, el resultado era que los hombres se convertían en titanes en conocimientos pero también titanes para el mal. Luego siguió la destrucción de Atlántida. Por un lado, mientras la civilización atlante alcanzaba un nuevo pico en el desenvolvimiento de sus facultades latentes, y por otra, la negación consciente hacia los principios cósmicos, los llevó hacia la desintegración de un continente entero. Se hace interesante de notar, que los salvajes de hoy, no son nuestros tipos ancestrales, sino los remanentes de grandes civilizaciones del pasado, tanto de Lemuria como de Atlántida. Es así, que cualquier maestro que imparta conocimiento oculto, deberá discriminar cuidadosamente, y si fuera necesario, deberá retener información de aquellos quienes, moral y espiritualmente no se encentran aptos para recibirla. Las palabras revestidas en el lenguaje del espíritu y las sugerencias dadas para el desenvolvimiento posterior, que darán para siempre cual puerta oscurecida para aquellos que tornarían el conocimiento en poder para autogratificarse. El ocultista, desde el punto de vista simbólico, se encuentra en los signos masculinos, particularmente en el primero de los signos de fuego, Aries, la gran jerarquía creadora que se manifiesta como la fuerza vital del universo. Dentro del corazón del hombre y centro de luz del universo, sin embargo, hay una fuerza aún más potente, que unifica la mente y el corazón en el esclarecedor e iluminado poder de Leo. Esta jerarquía creadora dio el hombre el impulso germinar de la forma física, el cuerpo denso. El verdadero ocultista es aquel que ha dominado intelectualmente las teorías fundamentales de la constitución del hombre y del universo y que ha desenvuelto dentro de sí mismo los poderes de la vida latente en cada uno. Una vez que estos poderes hayan sido reconocidos universalmente, los fundamentos de la vida se amplían mucho más allá de los conceptos y los principios físicos generados de la vida cotidiana se ven minimizados dentro de la inmensidad de la totalidad. Cada aspecto de la creación considerado en relación con estos poderes de creación, las jerarquías zodiacales, puede ser desarrollado por cualquier persona que esté deseosa de entrenar y disciplinar las facultades del espíritu. El poder del alma es generado continuamente en la vida de Dios y del hombre y cuando el fuego de la vida, Aries, se fusiona con su contraparte femenina, Tauro, el hombre aprende a caminar erecto, dedicando a su tarea exaltada en su calidad de creador autoconsciente. ¿No es el hombre acaso el Dios en formación? Verdaderamente se dice que lo que deberá ser, será, y la utilización del poder del principio vital de la vida, Leo, la fuerza vital del universo, caracterizará el flujo en aumento del poder creativo del espíritu despertado. Leo es el principio creador en manifestación. Esa jerarquía puede ser considerada como un gran corazón latiendo, moviéndose como un fogoso canal de amor y creación. En toda acción, Leo presenta una fuerza y un poder equivalente a la dignidad y porte de un rey. Leo es regente en todas las cosas, pues subordina a los más exaltados en cuanto se inclinan frente a su trono. Mientras el espíritu inmortal del hombre desciende hacia la materia pasa a partir de la fuente de su unicidad con la conciencia de Dios que todo lo abarca hacia esferas de densidad en aumento. La entrada hacia el ciclo de renacimiento se efectúa a través del vientre de cáncer, la madre cómica, en donde se nutre y se teje la semilla de la vida para ser elevado más adelante a la manifestación a través de los ministerios de los señores de la llama, la jerarquía de Leo. El reino de Leo es el mundo, no el mundo confinado a la comprensión física limitada del hombre, sino el mundo de la vida de adentro y de alrededor de nuestro esquema completo de evolución. Leo otorga su más grande don para que el hombre lo use y abuse de él, el don de la creación a partir del corazón. Sin embargo, son tan pocos los que conocen apenas la fuerza potencial contenida en el corazón de cada persona viviente. Son tan pocos los que la emplean o que siquiera conocen su existencia. No obstante, dentro del corazón del hombre se encuentra la chispa inmortal de la vida espiritual que primeramente le fue otorgada a la humanidad infante hacia eones, cuando la jerarquía de Leo le entregó al hombre el átomo simiente del cuerpo físico. En sucedentes periodos de evolución, el hombre desenvolvió gradualmente este diminuto átomo en un vehículo perfeccionado que deberíamos utilizar para mayor ventaja. El cuerpo físico humano es el más evolucionado de todos nuestros vehículos y contiene los medios más plenos de individualización. Mientras el ego se prepara para renacer a través de cáncer, es primeramente bautizado con la fuerza plena de su acción pasada, o destino, al ser reunido con su átomo simiente permanente, mantenido y preservado por Leo. Es posible demostrar el procedimiento por el cual este diminuto átomo simiente, registro permanente de cada pensamiento y acción en la vida, es protegido dentro de la estructura interna del corazón humano. Aquellos que puedan usar este gran poder creativo podrán dar vida e inspiración a las mentes aburridas y frías. Leo otorga el poder de regir y el poder de la vida. Leo es la chispa vital que condensa la esencia del alma, las experiencias purificadas del hombre en el oro espiritual en la encrucijada de la vida. Leo rige el corazón en el hombre y en el universo. El corazón de Leo pulsa hacia toda la naturaleza, pues él está en todo y todo en él, Leo inmolará y destrozará a los infieles, pues él le entrega por siempre al hombre lo que el hombre mismo ha creado. La justicia de este signo es veloz. No la venganza sino la justicia estricta y la honestidad son los placeres de Leo. Leo es el principio creador del esplendor en el hombre que se reúne con el poder de ser en el más grande detalle. Cada aspecto de la vida, cada pensamiento, pensamiento o palabra, acción y reacción, son registrados sobre el átomo simiente en el ventrículo izquierdo del corazón. El diagrama del corazón es un esquema simplificado de sus cuatro recintos, una designación de las diversas funciones de cada uno y una idea sobre el flujo del corazón a través de su totalidad. Podemos reconocer la sabiduría de Dios en manifestación al aprender en qué forma el propósito de la existencia, la experiencia, es estampado sobre el átomo simiente de manera que el espíritu individual puede recibir cada consideración y cada oportunidad para su progreso. Hay no más que una parte única que pertenece al hombre en sí, la sangre, en las demás partes del cuerpo trabajan otros seres, las jerarquías creadoras, tal como Leo lo hacen en el corazón. El hombre llegará a adquirir maestría en el dominio de estas partes en un futuro distante. El ego ejerce control sobre el cuerpo físico por medio de la sangre, la que es a su vez su propio e individual medio de expresión. El ego regula la sangre, y la sangre será estampada con impresiones definitivas referidas según las emanaciones particulares extraídas hasta el hombre a través de los pulmones, Géminis, y del aire que respiramos, Mercurio. Con esta comprensión podemos remitirnos al diagrama donde encontramos que el corazón se divide en cuatro recintos dos aurículas y dos ventrículos. El lado izquierdo ofrece la sangre arterial purificada, regida por Júpiter, y el lado derecho gobierna la sangre venosa impura, regida por Venus, la sangre impura parte desde el cuerpo hacia la aurícula derecha desde la parte superior del cuerpo, a través de la vena cava superior y a partir de la parte inferior del cuerpo, debajo del diafragma, hasta la aurícula derecha a través de la vena cava inferior. A partir de la aurícula derecha la sangre es bombeada hacia el ventrículo derecho y a partir del ventrículo derecho, la sangre va hasta los pulmones, Géminis, vía las arterias pulmonares, para su oxigenación. Aquí la respiración, regida por Mercurio, y Géminis, cargada con las sutiles y espirituales emanaciones de aquel momento le traerá experiencia adicional al hombre, y estas impresiones son llevadas por la sangre directamente al corazón. Así como cada respiración es llevada a los pulmones, los principios creadores de estas jerarquías zodiacales son amalgamados y empleados según la capacidad de respuesta que tenga el espíritu a las fuerzas existentes. A partir de los pulmones la sangre purificada ingresa en la aurícula izquierda por medio de las cuatro venas pulmonares para luego pasar a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo en donde las impresiones de cada pensamiento y de cada acto son estampadas sobre el átomo simiente cual impresión indeleble. A partir del ventrículo izquierdo la sangre purificada es bombeada a través de la aorta hacia todo el cuerpo. La vida del cuerpo depende de la continuidad de la función del principio vital en el corazón, leo, el átomo perene dado al hombre al comenzar este su descenso en la materia, está ubicado en el ventrículo izquierdo del corazón. Este átomo simiente permanente se erige cual monumento en relación al progreso del espíritu. Deberá notarse particularmente que no existe avenida exterior de acceso hacia el ventrículo izquierdo y el átomo simiente. Esta esencia concentrada del espíritu se encuentra plenamente protegida en el ápice del ventrículo izquierdo y ningún posible disturbio puede penetrar dentro de este recinto aislado. La economía de la naturaleza y la sabiduría de Dios protegen fehacientemente a este registro sagrado del viaje del espíritu por la eternidad. Por lo tanto sin posible cuestión, leo es el indicador del destino, este signo y casa en el horóscopo representan las condiciones acumuladas extraídas desde el pasado. Estas condiciones estampadas indeleblemente sobre el átomo simiente conforman el poder de la vida, o si aún no reconocido, la barrera hacia el progreso. Leo reúne todo lo que ha sido experiencia en el pasado, y con esta fundación estructural de poder espiritual, el ego toma cada giro sucedente sobre la rueda de renacimientos, con fuerza cada vez más firme y conciencia adicional, autoconsciente de su propio sentido integral de unión con el Creador. La armadura de Leo. De oro puro es la armadura de Leo. El fundido resplandor del Sol cubre este signo como un manto, poniendo en permanente evidencia a los todopoderosos símbolos de su majestad. Leo, o Sol, otorga su impulso a todas las cosas que crecen. Nacimiento o muerte son iguales en su valor. La vida es la recompensa en cualquiera de los casos. La una física y la otra, espiritual. Leo nos habla de que su luz y poder han sido sacrificados sobre el altar del yo personal y ordena que nos elevemos a la altura de la plenitud de nuestra gloria y nos unifiquemos con el fuego de la vida. Es solamente cuando Leo brinda, que su poder cura y crea y hace que todas las cosas se tornen nuevas, cuando su poder le es forzado de sus manos, enloquece a los hombres. La voluntad para crear debe partir desde el corazón, el poder de regir y el poder de la vida no pueden ser arrancados del cuerpo. Si el hombre sólo atendiera al honor y a la rectitud del ruego de Leo, no habría más destrucción ni sacrificios, pero vida por vida es la ley de la tierra, Jehová, y una equilibrará a la otra. El estar atado al pasado significa pagar por el pasado, permitamos que al futuro amor a la humanidad sigan los principios del corazón. Leo es el símbolo del fuego puro y radiante que resplandece en el corazón de todo hombre bueno y puro. Este es el sendero que glorifica a Dios mediante el honor, la justicia y la igualdad para con todos. Cada aspecto de la divinidad va tejiendo el atuendo dorado del amor y de la devoción, cada puntada en el dorado atuendo de boda se suma a la fortaleza del Espíritu y al poder de Dios en el universo. Dirigiremos ahora nuestra atención hacia el horóscopo del bello Espíritu que representa nuestro ejemplo de este principio creador en manifestación, Max Heindel cuyo horóscopo puede encontrarse en la página 625 del mensaje de las estrellas, escrito por Max Heindel y Augusta F. de Heindel. En el estudio de las cartas astrológicas aprendemos que los planetas sobre la horizontal actúan sobre la conciencia objetiva atrayendo éxito y favores en la vida, así como inclinaciones espirituales notablemente fuertes. También encontramos que los planetas debajo del horizonte tienden hacia la actividad subjetiva, en la cual el individuo ha creado experiencia material y el espíritu pugna por expresarse. También tenemos dos divisiones importantes más, una de las cuales se encuentra ilustrada en esta carta. Los planetas en las seis casas contando a partir del medio cielo, décima cúspide, pasando por el ascendente hasta el nadir, cuarta cúspide, otorgan un mayor control sobre las circunstancias de la vida y la capacidad de expresar la naturaleza individual. Los planetas concentrados en las restantes seis casas, particularmente en la casa 8, a menudo se refieren a personas que parecen ser víctimas de las circunstancias. El Señor. Heindel de cierto expresaría las cualidades de Leo con el Sol, la Luna y el ascendente en Leo, es decir, una concentración de poder creador suficiente como para producir un rastro definitorio en el mundo. Este niño nació de padres nobles, su padre estuvo conectado a la corte alemana. Cuando apenas tenía seis años, su padre murió dejando la familia en circunstancias difíciles. La madre llevó su autonegación a extremos, Saturno en su hogar, la cuarta casa, para poder brindar a sus hijos los medios de lograr un lugar en la sociedad adecuada a su estándar de nobleza, pero este hijo de Leo no se sentía satisfecho bajo esta condición. Dejó su hogar a los 16 años para ingresar en los talleres de barcos en Escocia, en donde aprendió la profesión de ingeniero, marino, Neptuno en el medio cielo, e ingeniería, en Aries. Pronto se encontró viajando por todo el mundo. Por muchos años fue ingeniero jefe en un gran vapor de pasajeros que hacía viajes entre América y Europa. Entre 1895 y 1901 fue ingeniero consultor en la ciudad de New York. En 1903 fue a Los Ángeles y un primer casamiento concluyó con la muerte de su esposa en 1905, Marte progresado hacia primero, 19 grados de libra en cuadratura con Urano, Urano regente de la casa 7 y 8, Mercurio progresado hacia una cuadratura con Júpiter, ambos planetas trinos en el nacimiento, por este tiempo tenía un fuerte impulso actuando sobre su conciencia creativa, Júpiter en Sagitario en la quinta, la casa de Leo. Intereses teosóficos. Un intenso interés en metafísica y una profunda añoranza por el conocimiento de los misterios más profundos de la vida, lo condujeron hasta la sociedad teosófica de Los Ángeles. Neptuno en conjunción exacta con el Medio Cielo tendería a llevarlo hacia estudios espirituales, pero las penurias y privaciones, Saturno en cada cuarta encuadratura con el Sol, fueron necesarias para inclinarlo hasta el punto en que cobrara profunda conciencia de los sufrimientos de la humanidad. Neptuno retrógrado indica un ingreso atrasado en los trabajos espirituales, la potencialidad está siempre presente, pero el planeta retrógrado retrasa la plenitud hasta el tiempo propicio, hasta el momento en que se experimenta añoranza en el alma. Exceso de trabajo y privaciones trajeron problemas de corazón, Sol en Leo en cuadratura con Saturno, en 1905, ver la progresión arriba, y estuvo en los umbrales de la muerte por meses. La recuperación trajo aparejado un vigor acrecentado en beneficio de la humanidad, y comenzó un viaje para dictar conferencias, el cual eventualmente lo llevó a Alemania. Después de haber sido probado, fue finalmente elegido para ser el mensajero que traería enseñanzas espirituales para la humanidad. A partir de este tiempo, nuestro amigo de Leo dedicó su vida entera a promulgar el trabajo que él había prometido entregar fielmente a la humanidad. Escribiendo bajos eudónimos, completó exitosamente varios libros de texto, tanto de astrología, Martes-estil Urano, como de filosofía, Venus-estil Neptuno desde Géminis, Mercurio-Trino-Júpiter, y hoy muchos lo reconocen como el mayor místico occidental del siglo XX. Puede extraerse una observación interesante de esta carta, muchas personas con Neptuno en la casa 10 cambiaron su nombre, se sabe, y en este caso también se adoptó un seudónimo bajo el cual es ampliamente conocido hoy en día. Venus en Géminis otorga una espontánea fluidez de palabra y Júpiter en Sagitario en la casa 5 favorece la publicación. Ambos planetas se encuentran en signos interceptados, y es por esto mismo que demoró en comenzar a escribir, hasta llegado el periodo de su vida que siguió su asociación inspirada con seres espirituales de un carácter iluminado. Leo es el signo del líder y del maestro, y este nativo de Leo vivió plenamente ambas tendencias ya que estableció los cuarteles generales para difundir sus enseñanzas a nivel mundial, allí en el sur de California. Leo VI, Asceli, tiene influencia sobre los ojos y el ascendente en conjunto con el Asceli con la Luna en fuerte conjunción con el Sol también órbita, y el Sol en cuadratura con Saturno, hicieron que necesariamente usara lentes bifocales. Una fuerte ventaja para compensa la débil visión física fue sin embargo la visión espiritual, Neptuno en elevación y Asceli trino, sobre la cual ejercía perfecto control, Mercurio, el planeta mejor fortificado del horóscopo. Neptuno, la octava de Mercurio, lo puso en contacto con los mundos espirituales. Los conocimientos espirituales dependen de la mente, Mercurio, para su expresión concreta. Los aspectos de Neptuno determinan el grado y la naturaleza de la visión espiritual que pueden ser desenvueltos. En esta carta Neptuno sestil Venus, trinos luna y ascendente y en conjunción con el medio cielo, todos aspectos muy constructivos. La órbita del Sol es más fuerte que la de los otros planetas y la relación del mismo en aplicación al trino con Neptuno también se suma a la fortaleza del espíritu en manifestación. Mercurio sestil Saturno otorga persistencia y concentración, y el trino Júpiter Mercurio expande la mente, el sestil Mercurio Venus agrega gentileza, armonía y amor a la belleza. Se hace bastante evidente, por tanto, que Mercurio y Neptuno prestan armonía mental y equilibrio en la expresión física y espiritual. Neptuno es el planeta más altamente elevado, apuntando definidamente hacia los logros espirituales últimos en la vida, y Mercurio es el más fuertemente aspectado. Ninguno de ambos planetas se encuentra afligido. Las experiencias ganadas en los planos espirituales, investigación oculta en la memoria de la naturaleza, etc., son cuidadosamente sopesadas a la luz de la escala lógica. La calidez del corazón místico de Leo se reflejaba en su vida personal a través de su amor a la humanidad. Marte, rigiendo el medio cielo, Sestila Urano, muestra el rol tremendo que jugó la astrología en su vida, y espontáneamente, la naturaleza de Leo lleva este estudio creativo como un medio de brindar a la humanidad la plenitud del aspecto espiritual de esta ciencia divina. La parte de la fortuna sobre el ascendente, trino a Neptuno y el medio cielo se suman al carácter magnético de Leo, además de significar oportunidades. para un crecimiento y desenvolvimiento que van mucho más allá del significado moral de la visión ordinaria. La conciencia plenamente despertada de este nativo de Leo estaba enfocada tanto en los planos físicos como en los espirituales, y el poder creador de la chispa vital de la vida en manifestación, sol, luna y ascendente en Leo, dio como resultado un juego de ideales y una filosofía que a todas luces y en todas partes está reconocida como trabajo inspirado. El poder curativo de la vida es enfocado a través de la jerarquía creadora de Leo, y esta fuerza es dada libremente a la humanidad en la proporción exacta que el hombre quiera abrir su corazón y acepte la llave hacia la salud y la felicidad. Posiblemente el mayor deseo de nuestro amigo Leonino haya sido logrado en su plenitud al establecerse un centro de curación que abarca a cada una de las fases de la curación, es decir, física, mental, emocional y espiritual. El sol en el horóscopo es el símbolo del creador. Indicaría en principio al hombre, pero también puede representárselo como la encarnación espiritual de Dios en el hombre. De la misma manera, el sol puede actuar como cualquiera de los grandes mensajeros que representan la voluntad de Dios, similar a la manera en que un embajador representa su nación. El sol en la carta indica el poder potencial del espíritu, y los planetas señalan los canales en los cuales el ego puede expresarse a sí mismo en la prosecusión de la tarea de su propia creación. La conjunción del sol y la luna refuerza toda la carta, sumándose al carácter y fibra moral del nativo. Sin embargo, con todo este tremendo poder de Leo nuestro amigo fue muy ampliamente asistido en la fundación de su trabajo por la ayuda leal y la devoción de su esposa, se casó en agosto de 1910, una compañera asistente tanto en el campo físico como en el espiritual cuya participación fue instrumental en la coordinación de las más tempranas actividades de su trabajo. Un vínculo de conexión muy fuerte es el que puede encontrarse en la asociación humana entre opuestos, y nuestro amigo de Leo se desposó con una mujer acuariana, sol y luna en acuario y Leo saliendo. Los planetas o personas son atraídos por el sol, o entre sí, porque todos ellos contienen los mismos elementos, en un grado variable, que buscan reunirse, y el poder de gravitación no es otro que el poder del amor. El hombre es atraído por la mujer y la mujer por el hombre, porque ven el uno en el otro los elementos de sus ideales más elevados. Cuando más manifiesto se hace el ideal común en cada uno tanto más se aman y tanto más se realizan en plenitud. Nuestro leo, masculino, con los tres elementos sol, luna y el ascendente en Leo, formarán una atadura profunda y perdurable con su ideal acuariano, sol y luna en acuario, y entre estos dos, los principios positivos, sol, y negativos, luna, de la vida fueron desenvueltos en plenitud y reunidos en el amor y la emoción a un gran ideal. Un hombre y una mujer solamente pueden amarse verdaderamente si es que ambos son atraídos ya sea consciente o inconscientemente por el mismo ideal. Este ideal puede ser elevado o bajo, pero cuanto más elevado es, tanto más permanente será y tanto mayor será su felicidad mutua. El trabajo espiritual y físico de nuestro amigo de Leo no estaba desprovisto de grandes luchas, pero en todo su persistencia, gracias a la influencia de los signos fijos, y su devoción a un ideal, Neptuno en conjunción con el medio cielo, le llevaron a salir airoso de cada experiencia. El recurrente problema cardíaco hizo de cada esfuerzo una lucha, y la muerte por apoplejía sobrevino en los comienzos de enero de 1919. Una lección final y muy importante puede extraerse aún del estudio de esta carta. La ley de causa y efecto, consecuencia, puede investigarse a la luz de la lesión física de esta persona, que persistió a pasar de la iniciación y a pesar de una naturaleza interior desenvuelta y poderosa más allá de los límites de la estructura física. El resultado de las acciones pasadas puede no seguir inmediatamente a la causa, puede aún no presentarse en la misma encarnación, pero tarde o temprano aparecerá. Un resultado en el mundo físico, un efecto experimentado a través de la conciencia física, es la aparición final de una causa puesta en acción en el pasado. Es la fruta madura en el árbol de la vida. Cuando una fuerza particular se hace manifiesta y se agota a sí misma completamente, esa fuerza ha estado trabajando hacia afuera, sus efectos ya están en la mente, una vez que aparece en el cuerpo. La manifestación en el cuerpo, su aparición en el mundo físico, es un signo de la completación de su trabajo moral y mental. Leo es la atadura con el pasado. Espíritu, sol, alma, luna, y cuerpo, ascendente, operando a través de Leo, traen todo accionar pasado hacia un enfoque agudo. Para recibir iluminación espiritual o iniciación, para actuar como probacionista o discípulo, para servir como hermano lego a los exaltados líderes espirituales de la humanidad, nuestros hermanos mayores, a quienes nuestro amigo de Leo dedicó su vida, es reconocer y aceptar las limitaciones del pasado y hacer lo posible para evitar de cometer los mismos errores en el futuro. Servir como canal a las jerarquías creadoras es un sacrificio del yo sobre el altar de la vida, la recompensa. El amor, la curación, el poder de la vida y la creación desde el corazón son premios y regalos para ser brindados a la humanidad. La chispa vital de Leo redespierta al hombre hacia la conciencia de unidad con el creador, la que Max Heindel, por cierto, poseía. Dejó atrás una baliza para miles de entre miles de almas que buscan en el sendero de la vida.